Nosotros estamos bastante conscientes que el deporte como tal es un ente fundamental para la sociedad para salir del tema también de las drogas, del alcohol y que los niños se puedan también mantener en un estado formativo no solo en el deporte sino también en la educación, que eso es un punto fundamental. Para eso nosotros también pedimos este apoyo importante, para nosotros tener posicionado un equipo propio de aquí del Cantón y por eso lleva su propio nombre que es el Atlético Saquisilí para nosotros llegar hasta el camino de la primera división del fútbol ecuatoriano que en este caso sería en un principio la serie B del fútbol ecuatoriano. Nosotros como tal pedimos este apoyo de igual manera para apoyarnos con las estrategias de marketing que nosotros también hemos planteado, tanto sean por ejemplo la presentación del equipo aquí en el propio Cantón de igual manera posicionar en redes sociales no solo al Cantón sino también podemos combinar la fomentación del turismo del Cantón dentro de nuestras redes sociales combinados con el fútbol y el deporte que eso puede ser algo en beneficio de la propia sociedad para que acá tengamos más visitantes para que puedan conocer la cultura del propio Cantón y esto que también pueda ser en beneficio de la propia sociedad acá del Cantón Saquisilí. El tema de la ecuatoriana de fútbol cambió varios organismos para el próximo año, ¿cómo? Si nosotros salimos campeones como lo fuimos en el 2020, que nos tocaría a nosotros en el 2021 jugar la Copa de Ecuador como está jugando la Unión, desafortunadamente por temas del COVID y toda esa cuestión no pudimos llegar a tal objetivo pero ahorita para el 2023, la ecuatoriana de fútbol ha creado una primera C donde lógicamente los equipos campeones de cada provincia van a tener la oportunidad de mostrar a nivel nacional en todos los partidos televisados, en todos los partidos a nivel nacional eso sería a nosotros grandes, llevar a todo, llamémoslo así, ciudades de Ecuador lo que es Saquisilí y tengan la seguridad que yo estoy apuntando para que Atricos Saquisilí sea el campeón este año me va a costar muchos, más de hace cuatro años el equipo, mucho más si por decirles, hace un año atrás o dos años atrás, cuando yo lo saqué campeón con Lulú a mí me costó alrededor más o menos de lo que es la temporada de casi 80 mil dólares ahorita me va a costar mucho más, me va a costar siquiera 160 mil dólares para poder llegar al objetivo de la ley entonces, lógicamente, los anteriores no hemos tenido la oportunidad de que las personas nos aporten con algo bueno ha salido de mi bolsillo, yo les digo, yo soy colombiano, llevo 33 años en el Ecuador en el fútbol profesional llevo 22 en el 2000, sí, aporté con el deportivo Saquisilí en el hospicio de la camiseta de Spa atrás en el 2021 estuve también ahí con Vicuña traje jugadores con el señor, cuando era anteriormente el señor Wilbo Palma, presidente entonces, yo estoy muy ligado a lo que es Saquisilí por eso, yo quiero el apoyo de ustedes van a haber beneficios grandes para el cantón de Saquisilí también como se habla, el tema de los niños que están en defensa llamémoslo así, vulnerabilidad de que sus padres no estén a su lado de que, por obvios motivos, estos niños no son contentos pues, tenemos un club, sí tenemos también inferiores que podemos llegar a que ellos estén ahí la salud je ve la salud mon